hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo vamos a ver cuánto dpi soporta este celular poco m5 normal de 4 gigabytes de ram y 64 de almacenamiento interno así es que vamos a comprobar que es que es el celular del que le estoy hablando nos vamos a ir a configuración después acerca del teléfono información detallada y específica vemos que es de 4 gigabytes de ram trae el media tech elio g 99 octa core y si nos vamos para atrás vemos que es un poco m5 ok entonces el poco m5 de 4 gigabytes de ram y 64 aquí dice 64 de almacenamiento interno y lo que vamos a hacer es activar opciones de desarrollador solamente vamos a tocar más de cinco veces lo que dice versión MIUI para poco aquí mismo donde dice acerca del teléfono apretamos cinco veces o las veces que sea necesario hasta que diga que ya eres programador en este caso me dice que no es necesario que porque yo ya soy programador ahora nos vamos a ir para atrás y aquí en configuración en la parte principal nos vamos a ir hacia abajo hasta abajo y vamos a buscar la parte donde dice aquí sale en la parte de hasta abajo de configuración normal ajustes adicionales y aquí en la parte de hasta abajo nos tiene que aparecer opciones de desarrollador en este caso ya nos aparece aquí lo vamos a tocar opciones de desarrollador ahora vamos a bajar hasta la parte donde llega dibujo bajamos redes audio hd entrada y dibujo aquí nos sale el dpi que es el ancho más pequeño vamos a ver cuánto soporta este celular nos vamos a ir ancho más pequeño y como vemos de entrada nos sale en 394 vamos a ponerle de 100 en 100 o 200 para que no se nos bloquee o se reinicie porque acuérdense que hay algunos celulares android que se reinician cuando pone uno mucho dpi entonces en este caso nos vamos a ir directamente a 500 le ponemos aceptar ya no hizo nos hizo la letra más pequeña entonces significa que si lo soporta 503 es lo que nos pone ahora vamos a ponerle 700 aceptar a ver si no lo acepta si si lo soporta 705 ancho más pequeño ahora lo vamos a hacer lo voy acercando y voy a ponerle 800 aceptar y como vemos si soporta los 800 nos da 803 ahora le vamos a poner 900 aceptar y como vemos si nos soporta los 900 vamos muy bien nos soporta el poco m5 hasta 900 de dpi ahora le vamos a dar directamente en 1000 aceptar y como vemos si lo soporta acá sale el dpi de 1000 y 1010 es lo que nos da a ver de aquí nos vamos a ir de 200 en 200 vamos a darle 1200 aceptar y si nos da si nos acepta los 1200 mire 1200 ahora vamos a ponerle 1500 perdón 1500 de una vez a ver si nos lo acepta aceptar si nos lo aceptó a ver miren aquí vemos que nos aceptó 1452 y me parece que es lo último que acepta los 1452 vamos a ponerle 2000 de una vez para ver si los acepta o se quede 1942 le ponemos aceptar y como vemos ya no cambió y nos sale en 1452 es que el máximo de dpi que soporta son 1452 y nos vamos a salir para ver si agarra esperamos a ver si no se reinicia no se reinicio como vemos las aplicaciones están pequeñitas pequeñitas pero si lo soporta ahora le damos vemos que funciona perfectamente solamente las aplicaciones están pequeñitas y con eso ya podemos jugar free fire en esa en ese dpi si tú quieres que te traiga una prueba de rendimiento probando este dpi déjamelo en la cajita de comentarios ahora si ya estás aquí como lo quitas bueno nos vamos a ir a configuración nuevamente acerca digo ajustes adicionales déjame acercarlo aquí está ajustes adicionales y opciones de desarrollador y nuevamente vamos a buscar la opción dibujo que le damos hasta abajo y de ahí vamos subiendo hasta que nos salga aquí sale mire aquí nos sale y a nosotros nos había dado 395 así que le vamos a dar 395 aceptar y ya nos pone el dpi correcto que aquí nos pone un dpi un poquito diferente pero lo vamos a dejar con ese dpi 397 subimos todo en opciones de desarrollador lo subimos hasta arriba y después lo desactivamos para que se desactive completamente nos salimos y recuerden que para volverlo activar solamente es darle en en bueno esperamos nos salimos para que cargue todo el menú que vuelva a su tamaño real y para volvemos a meter acuérdense rápido configuración acerca del teléfono damos cinco toques y ya eres desarrollador y pues posteriormente nos bajamos nos vamos a ir a ajustes adicionales y opciones de desarrollador ok entonces yo lo dejo desactivado y pues eso sería todo con el vídeo del día de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye bye